17 de los 23 jugadores convocados por Brasil para la Copa del Mundo de Rusia llegaron a las instalaciones deportivas pertenecientes a la Federación de Fútbol del país sudamericano, ubicadas en Río de Janeiro, para iniciar la preparación rumbo a la competición que arranca el próximo mes. Con Neymar Jr. a la cabeza, el grupo presentó varias pruebas para determinar el estado físico de cada uno, esto tras la exigente y larga temporada de los jugadores que se encuentran repartidos por Europa, Sudamérica y Asia. Está programado que el próximo miércoles el grupo comience a realizar ejercicios de juego y toque de balón. Al momento, la gran incógnita es el estado de la recuperación de Neymar, quien sale de una lesión que le mantuvo fuera de los terrenos de juego desde febrero. En el grupo E, la escuadra brasileña se medirá contra Suiza el 17 de junio, con Costa Rica el 22 y con Serbia el 27, por lo que no debería tener problemas para pasar de ronda. Notimex.